Camarón al ajín. Entonces ahorita van a preparar. ¿Me va a querer de mar o de rillo? ¿Ah? ¿De rillo? De rillo. Ajá. Bueno, mi hermana ha pedido lo que son camarones al ajillo de rillo. Tiene de mar y lo que es de rillo tiene de los dos. Así que si ustedes van a venir a comer, no se les olvide pedir de que lo quieran, si de mar o de rillo. ¿Usted a moler va? A echar tortilla. A echar tortilla. Ya la plancha ya está... Ya está caliente. ¿Cada cuánto muele? Dependiendo cómo es el movimiento. Si está muy ocupado, ¿verdad? Si, si está muy ocupado, se va más rápido las tortillas. Ya. ¿Tu nombre? Natali. Natali. Sí. Natali va a hacer tortillas favoritas en la... No, 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 no. Esas tortillas para ella. Bueno, aquí como pueden ver ustedes ya tienen lo que es la cacerola, ya que mi hermana ha pedido lo que es camarones al ajillo y creo que yo también voy a estar pidiendo lo mismo. Bueno, la verdad que venden aquí lo que son, este, muchos platos diferentes. Este, es muy difícil decidirse uno qué es el plato que uno quiere ya que todo se ve muy rico. ¿Solo para el desayuno hacen las pupusas? Si usted quisiera, se las pudiera poner. Ya. Y si venden los platillos típicos así de desayuno también o no, como plátano frito, frijoles, huevo y todas esas cosas. Sí. Y los días domingos los tamales. ¿Los tamales? ¿Tamales de qué tienen? Ya sé de que más que todo traen de pollo y de gallina. De pollo y de gallina. También venden en la mañana. Ahorita ya estamos alrededor de las 3 de la tarde, pero también tienen lo que es, este, en la mañana el, lo que es el desayuno típico de, así como arroz, frijoles, huevo, plátanos fritos, crema y frijoles de fritos. Dice que también hacen pupusas. Las tortillas las están haciendo de su. Su. Ya tiene mucho tiempo trabajando aquí, espera. Usted... ¿Ale dijo su nombre? ¿Disculpen? Nathalie. No. Hace poco. Hace poco. Sí. Vaya, debe de estarme molestando. Traigame apio. Natali, traigame apio por favor. Vean qué bonitas las tortillas que están haciendo. Está palmeándolas. También si ustedes desean comer lo que son las pupusas, aquí las preparan al instante. Así que si usted va a venir a este lugar, le recomiendo que no coma. Que se venga básicamente con la pancita vacía para que aquí usted pueda comer y disfrutar lo que es todo. Esta comida que tiene. Todos los platillos que yo miré se miraban muy delicioso. Pienso regresar en el futuro y tratar otros platos diferentes. Ya que en esta ocasión me ha convencido bastante lo que es a los camarones al ajillo. Pero también se miraba delicioso lo que era la sopa de gallina india. Bueno, en la cazorola lo que tienen es margarina o mantequilla. También le han agregado lo que es ajito. Y bueno, este del otro lado, como pueden ver, cada persona que viene y pide una orden de sopa de gallina india, se la prepara a cada persona individualmente. Así es que usted puede pedir las partes de la gallina que quiere. Si quiere muslo y pierna o quiere pechuga o ala. Le preguntan a uno que parte de la gallina usted desea. Entonces la cosa es pues que se la ponen a azar allí en la parrilla como ven ustedes. Y bueno, aquí ya están poniendo lo que son ya los camarones. Ahí están cortados así a la mitad. Lo peculiar de todo esto es que lo hacen aquí al instante. Lo tienen ya hecho. Ya lo tienen aquí marinado y bueno, lo tienen acá. Este plato tiene un costo alrededor de 18 dólares aproximadamente. Como ven lleva bastantes camarones. Eso quiere decir que es bastante para una sola persona. Así es que pueden comer dos personas con esta cantidad. Porque todos los camarones que están aquí asando en la cacerola solamente es para un plato. Si usted pide otro, también se lo preparan al instante. El plato va acompañado con arroz y ensalada. Y también como saben, lo que no puede faltar son las tortillas. Miren, así tiene ese colorcito bien bonito. Le están poniendo un poquito más de margarina o mantequilla. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar suscritos al canal. Si no te han suscrito, te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguno de los videos que les voy a estar compartiendo cada semana. Es completamente gratis. No se les olvide presionar la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando hay un nuevo video. Ahí tiene cebollita y cilantro picadito. También, déjenme decirles que les hemos compartido lo que es la sopa de cangrejo de rillo. Y también lo que es la sopa de gallina india. Así es que en esta ocasión, también les estamos compartiendo lo que son camarones al ajillo. Otra cosa que les quiero decir es que cuando ustedes vengan, ellos tienen dos diferentes tipos de cangrejos y también lo que son los camarones. Ellos tienen lo que son camarones de rillo o camarones del mar. Así es que esto va a ser opción suya, cuáles quieren, si quieren los del rillo o quieren los del mar. De igual manera también lo que son los cangrejos. Tienen cangrejos de rillo y cangrejos del mar. Así es que bueno, en mi caso hemos pedido lo que son estos platos. Yo voy a estar disfrutando este mismo platillo también. Este se acompaña también con ensalada, arroz y ensalada. Todos los platos acompañan el arroz. Ya. ¿Cómo se llama este plato? Camarones. Camarones al ajillo. Camarones al ajillo. Camarones al ajillo vienen, así como ven, tiene arroz y ensalada. Camarones al ajillo. 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 vamos a ponerle limón mía, gracias yo no sé si hubiera pedido gallina india como usted pero ella pedí pero que también está delicioso esto rico venga para que estos comprados aquí muchísimas gracias cuando guste el viaje esperamos muchísimas gracias que me atendía